Papito, qué bueno que has venido. Al fin, ya. Ya hacía falta que estés en la casa. Claro, mi hija querida. También estoy contento de estar nuevamente en la casa. Yo estaba extrañándote, extrañándote. Y como dije, de tanto a la pura, ayer me puse a estarme bañando solita. ¿Serio? Pero mejor, pues. Sí, porque hacía falta que nos lleves tú, ya sabes, ya ahora por ahí a esa vía aventura, a pasear con Carlitos. Estaba que te extrañaba full, él igual. Y aparte, a mí, justo ayer, me rompieron el corazón. ¿Cómo así? Ahí se me fue, se me fue el querido, como saben decir, y entonces... Pero mejor que se ha ido. Bueno, eso sí, pero... Tienes que agradecer, estar contenta que se te ha ido. Dice que va uno y vienen mil. ¿Sí o no? Si él no quiere, otros siete más quieren, o siete u otro. Claro, eso sí, de ley. Nunca se sufre por amor. Bueno, pero es que quiero que, a ver si tú me puedas acompañar a esta canción, que la doctora Corazón también sabe y ha escuchado conmigo repetitivamente una y otra vez, cada que sentimos así nuestro corazoncito, cantamos esta canción. ¿Qué canción? Mira, a ver, a ver, a ver, escucha... Doctora, ayúdame, 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 tú también. Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrozalo, llévame hacia el cielo, donde quiero, bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol, quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él, quítame en la mente ganas de volver a verte, quítame ese hombre del corazón, quítame en mi cuerpo su sensación, anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Bueno, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Sabes qué? Puedes acompañar. Puede ser bonita la canción, pero esa no es mi estilo. No me gusta ese tipo de canciones a mí. A mí me gusta más así, alegre, más chicheritas. Bueno, o sea, yo lo decía por la situación ahorita. Verás, o sea, con esa misma situación que tú tienes, yo tengo otra canción para que le digas de diferente forma. ¿Qué te parece? A ver, ya, ¿cuál? Así, mira, a ti te queda bonito así. Esa. ¿Sí ves? O sea, alegre y tristón a la vez. Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Escogió mi corazón, este amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Libre queda tu camino, otro amor encontrarás. Libre queda tu camino, otro amor encontrarás. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Tiene la luz. Lo que pasó. La luz. La luz. Hay que ir a ayudar. La luz. Hay que ir a ayudar, hay que ir a ayudar a tu madre. Va, vaya. Chau, chau. Cuando estás ahí con esto, vas a llover también por la mitad del corazón. No, en serio, con el corazóncito Se alineó súper bien Mira la lluvia Se ve la lluvia aquí Se vino de una Mira, ahí está, ahí se nota la lluvia, ve Ah, bueno Adiós, Siri, que nos vamos a A la ropa Y la tina La ropa